Vamos a bailar Vuelvo besar y enamorar Amor, amor de la verdad Quiero robarte un beso Solo como una mirada Siento que me amas Que hoy me gustas Que es algo sin volar Es una gran palabra Siento que me anima Que hoy me gustas Es algo singular Que sobran las palabras Quiero yo sin tu ritmo En los ojos Quiero yo si no escucho tu voz Quiero yo sin tu ritmo En los ojos Que hoy me gustas Que hoy me gustas Que es algo sin volar Que sobran las palabras Yo te voy a dar mi corazón Mi amor Ay, mi abuelito es el amor Amor, amor de la verdad Amor, amor de la verdad Puedo tocar el cielo Y no, concierto de la soñada Hoy me gustas De un templado Que se pareció a ti Que brille por el sol Y me hagas sonreír Que hago yo sin tu ritmo Que hago yo sin tu ritmo Que hago yo si no escucho tu voz Que hago yo sin tu ritmo Que hago yo sin tu ritmo Que hago yo sin tu ritmo Que sobran las palabras Siento el tono que me llamo Que hoy me gustas Que es algo sin volar Que sobran las palabras Que hago yo sin tu ritmo ¡Gracias!